¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal, Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar estofado de pollo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a preparar un rico estofado de pollo. Este plato es muy consumido en el menú semanal y nosotras vamos a hacerlo muy especial con los ingredientes que vamos a utilizar. Por consiguiente, obtendremos un plato riquísimo. Los ingredientes son 5 piezas de pollo. Yo estoy usando muslitos y piernas. 4 papas medianas, 1 tomate mediano rojo bien madurito, medio pimiento rojo también. Yo voy a usar la mitad de este de aquí. Media taza de cebolla roja picada en cuadritos pequeñitos. Una cucharada de jipanca molido. Una cucharada de perejil que vamos a picar después antes de ponerlo en la preparación. Media taza de alberjitas frescas. Una zanahoria cortada en rueditas pequeñas nada más. Dos dientes de ajo molido. Un cuarto de cucharadita de cominos. Media cucharadita de orégano. Pimienta y sal al gusto. Tres cucharadas de vino tinto. Dos cucharadas de pasas negras. Y aceite vegetal. Nos vamos a la preparación. Vamos a comenzar poniendo a sellarse nuestro pollo. Vamos a poner aceite en esta cacerola. Vamos a esperar que se caliente. Y vamos a acomodar nuestras presas. Vamos a ir poniendo ya. Con la piel hacia abajo. Ahora sí, vamos a sellarlas para que se mantengan jugositas. Hasta que estén doraditas nada más. Cuando estén ya por los dos lados, vamos a retirarlas y reservarlas. Me falta un poquito todavía. Esta ya está selladita, así que vamos a ir retirando. Así, vamos a esperar que todas estén. Esta también ya está. Solo ligeramente doraditas. Solo nos toma dos minutos por lado, nada más. Ya tengo aquí el pollo sellado y me toca hacer el aderezo. Pero antes de ello, voy a licuar el tomate sin semillas y la mitad del pimiento. Y volvemos. Ahora sí, vamos a hacer nuestro aderezo. En la misma grasita que resultó de sellar el pollo, vamos a hacerlo. Ponemos la cebolla. Y vamos a freír lentamente hasta que se torne transparente. Este aderezo toma tiempo porque este es el secreto para que nos quede rico. Vamos a hacer todo muy lento. Y ahí está nuestra cebolla. Transparentosa. Nos ha tomado unos minutos. Ya les digo, el secreto para un buen aderezo es hacerlo lentamente. Ahora sí, voy a poner el comino y los ajos. Y vamos a seguir friendo por unos minutos más también. Han pasado unos cuatro minutos también. Y ya está el ajo frito, el comino también. Ahora sí, voy a ponerle el ají colorado o ají panca una cucharada. Asimismo, ya tengo aquí el licuado de tomate y pimiento. Y lo vamos a poner todo. Igual, esto toma su tiempo. Vamos a freírlo muy bien hasta que el líquido se haya consumido. Ha pasado diez minutos desde que hemos echado la salsa de pimiento licuado con el tomate. Y miren, nos ha quedado una pasta homogénea. Es un aderezo bien uniforme. Ahora sí, ya está fritadito. Vamos a agregarle el orégano, la pimienta, la sal al gusto. Y vamos a seguir friando por unos instantes. Miren qué rico se ve y huele muy, pero muy bien también. Ahora sí, voy a agregarle el vino. Ya les dije, tres cucharadas. Ahí está. Es vino tinto. Huele bien sabroso, bien rico. Es muy aromático. Ahora sí, vamos a mover para que el alcohol se evapore. Y solo nos deje su sabor. Y solo unos instantes, porque es una cantidad pequeña. Ahora sí, vamos a acomodar nuestras fresas. Vamos a poner una a una, bien acomodaditas. Así. Ahora vamos a agregarle el juguito que quedó en nuestro tazón. Y vamos a agregarle la salsa por encima. Así. Miren qué rico se ve. Ya el alcohol debió haberse evaporado del aderezo. Y solo el vino nos va a aportar su gran sabor. Otras recetas acostumbran ponerle una hojita de laurel. Particularmente no me agrada mucho el laurel en el estopado. Pero eso es en gustos y sabores, como se dice. Hay libertad para todo. Así que si les gusta el laurel, le pueden poner en este momento una hojita. Yo le voy a poner ahora sí una media taza de agua, más o menos. Un poquito más. No lo vamos a hacer que cubra, pero tampoco que quede muy poco, porque si no se nos va a quemar. Así es, muy bien. Ahora sí, vamos a seguir echándole los jugos por encima. Y vamos a dejarlo cocerse por 20 minutos. En 20 minutos vamos a regresar a fuego mediano-bajo, bien tapado, herméticamente tapado. Pero siempre vigilante, es que no se vaya a consumir el jugo y se nos queme. Así que siempre hay que vigilarlo. Mientras pasan los 20 minutos en que va a ir cociéndose nuestro estofado, para volver a revisarlo, vamos a aprovechar para cocer las arvejitas y la zanahoria. Lo vamos a hacer juntas, por separado. No lo pongo en el estofado, porque a veces están antes, están después. A veces no se puede calcular muy bien el tiempo. Así que yo lo hago por separado. También vamos a pelar las papas y las vamos a trozar. Igual vamos a picar nuestro perejil muy finito. Solo una cucharada la vamos a necesitar. Así que, cuando esté todo, volvemos. Han pasado 20 minutos y así está nuestro estofado. Ahora sí, vamos a colocarle las pasitas. Lo ponemos en este momento, porque si no, se nos pueden recocinar y desaparecen. Entonces, ¿para qué? Las podamos sentir y comer. Vamos a ponerlas recién en los últimos 10 minutos. Ahora sí, vamos a colocar las papas. Vamos a colocarlas bonito, de tal manera que se cuezan rápido en los próximos 8 o 10 minutos. En los vacíos que tenemos por aquí. Y así. Ahí acomodarlas muy bien. Y vamos a vigilar también para que no se nos vayan a recocinar. Estamos poniendo 2 tajadas de papa por presa de pollo. Así que ustedes calculen como les gusta. Si ponen solo una o dos. Yo le pongo 2 tajaditas por plato. Ahora sí, vamos a tapar y ya hemos probado la sal. Por si acaso, en este punto deben haber probado la sal antes de poner la papa. Debe estar un puntito subido de sal porque la papa le resta sal al estofado. Así que una vez que esté 8 minutos salida la papa, regresamos. Así está nuestro estofado. Ya está lista la papa. Voy a ponerle en este momento el perejil picadito. Las alberjitas con la zanahoria. Y ahora sí, vamos a dar una vueltita. Vamos a echarle un pulito para que todos los sabores se mezclen. Vamos a tapar un minutito nada más. Nuestro estofado ha quedado jugosito, delicioso, muy aromático. Ahora sí, voy a tapar un minutito nada más y vamos a emplatar. Hemos terminado y aquí tenemos ya servido nuestro delicioso estofado de pollo. Un plato nutritivo, ideal para la semana, para los niños. Lleva tomate, pimiento, zanahoria, alberjitas y las proteínas que le da el pollo. Así que se los recomiendo, prepárenlo y cualquier duda estamos aquí para responderles. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle click a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!